esto está bueno mira la cañita visitó en los coñitos pero la cañita otro agresón venga su máquina venga su máquina la gente va a quitar la caña canijo qué tal amigos bienvenidos un vídeo más de su canal pesca y aventura con david los saluda con gusto su compa david lópez david junior que ya va por delante en su kayak también como vieron en el título del vídeo el día de hoy nos venimos aquí una presa a hacer una pesquita en kayak y estamos usando un kayak que nosotros mismos fabricamos es un kayak que ahí le pusimos nuestra propia marca ya lo hemos usado en el mar ya lo hemos usado en las pescas de ríos sacando lovinas y eso pero es la primera vez que eso lo mostramos aquí en el canal ahí les toma una vistita nada más pero ahorita ya cuando nos paremos por ahí a delonchar o desayunar ahí se los vamos a mostrar más a detalles así es que quédense a ver cómo nos va ahí pegados esas piedras amigos estaba viendo mucha actividad una tarde que vinimos de bagres y carpas mojarras nos vamos a poner por aquí cerca para hacerle unos tiros aquí aquí está la desembocadura a la compuerta y aquí en esta parte a ver qué podemos sacar este es el arreglo que vamos a estar usando para ver si sacamos una carpa nunca hemos pescado carpa aquí en esta presa pero hemos visto que hay muchas nos trajimos de carnada maíz así mira en este arreglo y vamos a usar para las mojarras también y david ya tiene tirado una caña ya está armando el otro el otro equipo para mojarra también yo ya tengo una línea en el agua aquí también vamos a seguirle para que traigo algo aquí pegado aquí traigo algo y traigo algo venga suma que te parece a mojarro no era visitó era un razón mientras yo queriendo desenrollar el el anzuelo de pegó la la tilapia de ésta ahí está la primera tilapia amigos miren de buen tamaño esta ya la vamos a poner en la sarta ahí y la vamos a ir juntando porque éste sí nos la vamos a llevar vamos a seguirle pescando y trae una vista buena está buena así como nombre ahí salió otra en aquí la estamos agarrando en la orillita porque no vamos a cambiar de punto también a ver si encontramos bagres tenemos rato buscando los bagres pero no hemos podido sacar de uno grande ocupamos uno ya de buen tamaño bueno amigos vamos a cambiar de punto ya estuvimos un ratito ahí estuvieron saliendo pero no muy grandes vamos a ir a una isla que está en la parte de allá en el en el medio de la presa nos va a tocar pegar una remadita más o menos ya va la vida agilado miren en su kayak ya se alcanza a ver el vas y ya lo dejamos asoleándose en lo que regresamos vamos a darle allá ya que llegamos ahí a pegar una loncha dita y traigo de visita llegamos a esta llegamos a descansar en este punto aquí en el medio va a crecer a la cañita en la cañita y viene viene que no te enredes con lo demás que es su máquina a este eje te va a quitar la caña canijo y mojarra está bueno a ver está bueno el buen bagre este se va también este no lo vamos a llevar para para hacer un caldito ya se dobló la cañita con este bagre y vamos acomodándonos aquí amigos llegamos aquí a descansar porque la idea es llegar hasta aquella isla que está ya nos paramos a descansar aquí vamos a tirar las cañas para desayunar y salió este este bagrecito ya de buen tamaño menos los cuatro que saquemos de esto ya se hace un buen caldo en esta parte de aquí hay piedra de unas piedras grandes entonces aquí podemos hallar unos bagres buenos mojarras buenas trae otra también que no te enrede porque hay ramas te enredo es que aflójalo a lo mejor se desenreda solo y mira cómo hace no nos vamos a tener que acercar allá para soltarlo te pico desde acá pero se fuese que la no ni los forces porque porque se va a trozar el la línea es la línea que traes tus es delgadita aquí se desenredó llámela aquí viene no es un bagrecito este está cortito está chiquito pero pero está gordo parece que la caña mía está picando corta pego aquí traigo uno y traigo otro bagre aquí vamos a encontrar los bagres de manera que éste no está como el tuyo te le falta tamaño pero aquí van a estar saliendo los bagres entonces nos vamos a poder estar llevando de los más grandecitos que no armado y todo ahorita entonces vamos a dejar y vamos a armar la otra caña también la caña la caña la caña déjalo como este traigo uno pegado ya está bueno esto está bueno pero la cañita y para los coñitos pero los coñitos pero la cañita otro agresón venga su máquina venga su máquina aquí está aquí viene ya este no se enoja por la gran que chula este es el amarillón que se te soltó ahorita a ti y así se miraba ahorita que que salió ahí salió un buen bagresón miren amigos una un amarillo de estos miren limpiecito si los de ahorita estaban buenos que está mejor y aquí hay más grande ahorita los miramos donde sacaban el lomo unos bagres más grandes así es que nos paramos con la idea de desayunar no hemos podido desayunar todavía porque en cuanto llegamos a tirar le empezaron a picar teníamos rato buscando los bagres y aquí los encontramos así es que hay que seguirle tirando bueno pues mientras se pega algo hay que echar un taco porque nomás no hemos comido uno y se nos van a enfriar aquí es de la parte más bonita de la pesca la hora del desayuno la hora del lonche quiere estar con tu la hora del lonche la idea es todo el tiempo cuando salimos a pescar o que salimos a cazar es de lonchar en una sombrita todo el tiempo pero el día de hoy no hemos podido encontrar sombra íbamos a la islita pero y el predictor del clima decía que iba a estar nublado todo el día así es que nos venimos de perdida nos pusimos bloqueador nos pusimos el buff ahí pero si está el sol bastante bueno no nos favoreció mucho el sol pero la pesca ha estado buena y con un lochecito aquí pues ni se diga mira, 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 mira espérate, 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 aquí está un gas, un gas ahí está jala, aquí traemos otro bueno mira la cañita, mira la cañita, visito no, no está igual que el de ahorita pero pero si está bueno ahí sale otro bagresón bueno, mira va para arriba este también agarra los tacos ahí porque me los va a llenar, me los va a llenar de agua pon los tacos ahí nosotros tenemos una receta de un guiso de bagres que la hace mi esposa no sé si han comido la caguamanta ustedes pues ella hace un caldo o una sopa así como la caguamanta pero pues obviamente esa es de mantas, de mantarraya pero ella la ha hecho el mismo preparación pero con bagres, el bagres es de carne blanca y queda como les digo yo siempre, criminal ahí está el otro bagre, mira bueno pues mientras sigue picando aquí traemos unas frutas para merendar un ratito a ver, no sé si las conozcan ustedes, miren las frutas que nos trajimos el día de hoy para comer nosotros las conocemos como guamúchiles estas, miren guamúchiles o roscas y es una fruta de temporada ahorita aquí en la región y este gallo es fanático, ¿cuál vas a agarrar? este desde chiquito se las relambía las frutas estas, las roscas y a nosotros nos gusta mucho comerlas aparte dicen que tienen muchas propiedades que son de beneficio para la salud entonces hay que comerlas conozco unas niñas yo también que les gustan mucho estas frutas ¿tú no las conoces? ¿quiénes son? Aileen y Allison Aileen y Allison que les gustan mucho estas frutas mira Allison y Aileen porque está comiendo Davidito aquí unas rosconas también les vamos a mandar un saludo porque siempre miran nuestros videos al menos eso nos dicen, que siempre miran nuestros videos vamos a ver si es cierto, mándale un saludo Davidito también ahí un saludo para Aileen y Allison bueno, pues vamos a seguirle pescando después de haberles mandado el saludo hasta Fresno, California quieren rosca las gaviotas también ahí la va a agarrar, ahí la va a agarrar no se anima a agarrarla que piensa que es un pescado pero nomás las andan viendo ahí trae algo David, pero no se ve muy no se dobla mucho la cañita a ver aquí viene una mojarra, ¿no traes Davidito? a ver vamos a abarcarla por aquí trae una mojarra buena, mira siempre no ha dejado mucho, pero ahí venía hay que quitarle también esa también no la vamos a llevar ahí trae algo David la cañita se dobla, se dobla ¿está bueno? bien bueno a ver, a ver ahí viene un bagre ahí viene ¡eh! se enredó con el mío se enredó con el mío mírate jalo, jalo, jalo sacalo, sacalo ahí salió otro bagre más que se vino enredado con con mi línea ¿cómo está? a ver, te lo voy a quitar yo y ya me desenredan la línea ahí está, desenredalo tú y este lo vamos a echar a la sarta también ahí viene algo mira la cañita visito mira la cañita mira la cañita mira la cañita este otro bagre no, está como el tuyo ahí está otro bagre otro bagre gordo bonito dejarlo en los bagres ¿cuánto llevamos ya, hijo? seis 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 bagres ya decentes como para llevarnos otra vez habíamos estado viniendo y sacábamos mojarras y entre las mojarras unos bagrecitos es como de pecera pero esta vez ya encontramos bagres un poquito más grandes bueno, podemos quitarle el anzuelo es un parece mojarra visito que es es una mojarra mojarra mira que chula que tilapiona ponla para acá cerca y no pelea no peleó no, pues ya tenía rato enganchada hay también una tilapiona que sacó davisito aquí ya teníamos rato que nos acabamos tilapias habían estado saliendo puro bagre salió una tilapia de cola roja voy a tirar este yo para allá venga su me baño para despegarla quítala ve quitándola ve quitándola me picó con cuidado bueno este ¿qué es? mojarra mojarra ah, está mejor este está quizá se te suelte gato y viene no, viene bien agarrada ni picaba ni nada no, pues sentí aquí aquí la orilla y nomás mira que hizo así y le recogí y dije a ver si me traigo pero no te voy a soltar si viene bien enganchada miren la chulada de tilapiona ay, que puras esto hubiéramos sacado los bagres han estado muy buenos y las tilapias pues también ha sido una pesca muy buena está haciendo una pesca muy buena este día ahí está picando ahí viene ahí viene algo mira la cañita visito mira la cañita mira la cañita es un bagre otro bagre a ver creo que se me enrella en el palo ahí viene otro bagre oye yo yo fui el de los bagres ahora y tú eres el de las tilapias era venía de un hilito casi se soltaba mientras yo soltando el bagre aquí Davidito pegó ¿qué? bagre caso otra tilapiona lo que le estaba diciendo miren yo he sido el de los bagres ahora y Davidito el de las tilapias y pura tilapia chaca mira ha sacado el vato escogidas y seguramente la estás viendo y las escoge mira está más gorda que el bagre chulada te voy a acercar aquí a la cámara chulada de tilapia bueno pues aprovechando el viaje que yo iba a amarrar el bagre pues amarramos la tilapia también está picando a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene hola peñita esa cañita ahí viene ¿qué es? mojarra o bagre otra mojarrona no está igual que la garita pero también está está buena también se va el señor de las mojarras vamos a mostrar cómo va la sarta miren ha estado muy buena la pesca el día de hoy y de hecho llevamos una buena cantidad miren está pesada porque viene viene bagre viene y vienen mojarras también ya ha estado muy muy buena la pesca aquí las traemos nos las vamos a llevar para allá y vamos a buscar un punto ahí bonito donde nos vamos donde nos vamos a brillar y ahí vamos a aprovechar para mostrarles bien el callag ahí les voy a explicar cómo fue que lo hice yo cómo nos aventamos este proyectito que es el que nos nos lleva a las pescas este es el mío el Jumate y este es el de David miren bueno pues vamos a darle para allá aquí llegamos a la compuerta de la presa miren amigos esta es la compuerta principal de aquí estas se levantan cuando tiene mucha agua de hecho ahí se alcanza vamos a ver la marca de lo máximo que llega miren ahí al 64 ahorita donde estábamos nosotros en la otra compuerta allá es por donde le sacan al canal a los canales de riego esa va y sale al dique y esta no esta este es hagan cuenta que este es el cauce principal por donde venía el río y aquí se cerró para el uso de la ciudad y aquí están todos esos todo ese valle se llenó de agua con la con la presa vamos a hacer unos tiros aquí aquí debe haber vagres mojarras también de todo como aquí está la corriente del agua aquí debe haber algo que saquemos aquí nos pusimos en la sombra de la compuerta de hecho ahorita no los grabé pero David sacó un langostino siempre estaba más grande que el vagre ese señor langostino pero ya para subirlo arriba el kayak se le soltó y se le cayó entonces por aquí debe haber más langostinos a lo mejor sacamos uno ahorita mira la cañita mira la cañita ay que es para allá eh no un vagre está bueno bien bueno está con el último pedazo que quedaba de carnada mira con el último alombremos a ver si no me la comió se me va la caña bueno amigos aquí nos detuvimos un poquito y vamos a aprovechar para mostrarles la nave de pesca miren el kayak de nuestra propia marca a este kayak le pusimos el Jumate esa marca escogimos para ponerle ahí está miren ahí le pusimos el logo también ahí está miren el Jumate es un kayak de fibra de vidrio este en unas vacaciones que tuve ahí del trabajo me puse a darle me puse a hacerle ya teníamos uno pero pues la idea era de que de que saliéramos dos David y yo cada quien en su en su kayak y pues hicimos este este kayak le pusimos una silla conseguimos esta esta silla y se la y se la adaptamos ahí si se fijan todos los accesorios que traen se le hizo una agarradera frontal una agarradera trasera ella también aparte tiene agarraderas laterales tiene sus rieles para accesorios miren ahí trae un portacañas ahí tiene rieles para accesorios a los dos lados aquí tiene un compartimento para para guardar cosas además este es magnético con esta parte de aquí tiene imán para que poner los los anzuelos y todo eso y que no se caigan aquí tiene un espacio de carga nomás que ahorita no lo traemos con las ligas un espacio de carga para llevar una mochila y el otro espacio de carga en la parte de atrás ahí por lo general le pongo una hielera yo o una o una caja de esas tipo cajas de leche aquí tiene por si le entra agua también hay forma de drenarlo si le llegara a entrar agua pero pues hasta la fecha nunca le ha entrado agua el agua que va que va cayendo en la parte de arriba cuando remas o cuando hay oleaje toda se sale se sale hacia abajo tiene sus sus drenajes también tiene un un portavasos ahí y yo creo que pues quedó muy bien creo yo que que quedó muy bien no sé que les parezca a ustedes tiene sus portacañas allá traseros sus portacañas empotrados que los conseguimos todos sus accesorios ahí y pues se desplaza bien ya se dieron cuenta ahí ustedes salimos a pescar y muy a gusto allá está el de David ahí está acomodando sus cosas él ya agarré dos ¿qué agarraste hombre? mojarritas anda agarrando mojarritas porque dice que va a poner cría allá en la casa ahí está pues le vamos a mostrar la pesca del del día de hoy miren miren aquí las tenemos porque ahorita nos vamos a echar a la a una hielera que traemos ahí y pues de esta manera les vamos a finalizar esta jornada de pesca esperamos que haya sido entretenida para ustedes nos fue muy bien nos fue bastante bien ya nomás nos queda remar hasta donde tenemos el carro y pues si se quedaron hasta este punto del video muchísimas gracias por vernos ahí les pedimos que compartan que le den like los que aún no se han suscrito suscríbanse por favor y ahí les vamos a estar trayendo nuestras aventuras y videos de este tipo cacería de pesca así es que vamos a seguir aventurando vamos a seguir